¡Hola! ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Qué tal os habéis levantado esta mañana? ¡Ohala! ¡Qué montón de cosas aprendimos ayer, eh! Con la capitala Jimena. ¿Os acordáis? Pero pensando, pensando, hoy que es domingo, también hubieran estado en el teatro y nos habrían contado un montón de historias de piratas y un montón de aventuras. Y como ayer nos visitó Jimena, ¿qué os parece si hoy llamamos al Romeo? ¡Al grumete Romeo! ¿Queréis que lo llamemos y que nos explique un poquito más qué es eso de ser piratas? Porque yo quiero ser pirata. ¿Tú quieres ser pirata? ¿Sí? ¿Lo llamamos? ¡Venga! ¡Romeo! ¡Romeo! ¡Grúmete Romeo! ¡Ven, ven! ¡Ven, corre! ¡Ven a contarnos un montón de cosas de piratas! Bueno chicos, os dejo con Romeo. ¡Hasta luego! Con diez cañones por banda, viento en popa toda vela, no surca el mar si no vuela mi velero vergantil. Bajé el pirata que llaman, por su bravura, el temido, en todo mar conocido, del uno al otro confín. ¡Que eres mi barco, mi tesoro! ¡Que es mi Dios, la libertad! ¡Mi ley, la fuerza y el viento! ¡Y mi única patria, la mar! ¡Vamos estrella, vamos! ¡Empuja con toda la fuerza que estamos llegando a las casas! ¡Vamos estrella! ¡Arriamos las velas! ¡Echamos el ancla! ¡Y ya estamos aquí! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¡Pero cuántos futuros grumetes! ¿Qué tal? ¡Ya me ha dicho Jimena que estuvo ayer con vosotros! ¿Qué tal? ¿Qué tal en casa? Bueno, venimos aquí para contaros una pequeña historia. ¿Queréis que contemos una historia de piratas? ¿Sí? ¡Venga, pues la contamos! Os voy a contar una historia que siempre contamos en el barco a todos los grumetes como yo, que me llamo Romeo. Una historia que les contamos siempre que llegan a la tripulación. El gato y el pájaro. Os cuento la historia de este gato y este pájaro, porque ¿vosotros qué creéis? Si os digo un gato y un pájaro, ¿quién creéis que está encerrado? ¿El gato? No, el pájaro, ¿verdad? Pues en esta historia el que está encerrado es el gato. Porque el gato, como nosotros, está encerrado en su casa. Es una casa preciosa, maravillosa, tiene de todo. Como nosotros tenemos comida, tenemos agua, tenemos luz, tenemos internet, podemos ver vídeos... Pero nos falta una cosa. Nos falta poder salir a la calle. Porque fuera hay un virus, un bicho, que está evitando que nosotros podamos salir. Al gato le pasaba lo mismo. En ese caso no era un virus, pero eran unos barrotes. Unos barrotes que tenía en su ventana, que no le dejaban salir a la calle. Pero sin embargo, veía afuera, siempre veía afuera, a un animalito trabajando. A un pajarito, que puede ser pues como los policías, los médicos, las enfermeras, todos los que están trabajando ahora por cuidarnos a nosotros. Y siempre, siempre, siempre los veía trabajar desde la ventana. Y se asomaba por las tardes y los aplaudía como podía. Pero a él le habría gustado salir a ayudar. Y entonces, se asomó por la ventana. Y miró. Y llamó al pajarito. Y le dijo, por favor, échame una mano. Me gustaría salir. Y entre los dos, el gatito, rascando los barrotes desde dentro. Y estando siempre en casa. Ayudó para que pudiera salir. Y mientras tanto, todos los que estaban trabajando fuera, picoteando con el pico. Los enfermeros, las médicas, los policías, toda la gente que está trabajando para ayudarnos. Estuvo picando desde fuera. Y así, cuando pasó el tiempo, el gato, que veía siempre, 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 la imagen de la gente trabajando desde la ventana, pudo salir. Y fue el más feliz. Porque llevaba tanto tiempo, que al poder salir a la calle, se sintió encantado. Así que ya sabéis chicos, quedaos en casa. Ayudad a todos los que están trabajando fuera. Y mientras tanto, nosotros os seguiremos contando cuentos. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!